Internacional Francia, actor judío se convierte a la fe católica. El famoso actor y humorista judío Gat Elmaleh, uno de los más queridos en Francia, anunció su conversión a la fe católica, un proceso en el que tuvo un rol crucial la Virgen María. Su conversión al catolicismo queda expuesta en su nueva película Rest un peu, que podría traducirse como Quédate un rato, y que se estrenará en Francia el 16 de noviembre. El actor judío, que según el diario El Mundo tomará el nombre de Jean-Marie cuando reciba el bautismo, ha estudiado teología en París y en 2019 participó en un musical en Londres sobre Santa Bernadette Soubirous, la vidente de la Virgen de Lourdes. Al diario francés Le Figaro, Gat Elmaleh le dijo que la Virgen María es mi más bello amor, y expresó su sorpresa porque en Francia la gran mayoría de católicos no viven su fe abiertamente. El actor dijo que espera que la película genere algún cuestionamiento a las personas que la vean, y resaltó que se trata principalmente de un testimonio, una historia de amor.